Y precisamente del calor extremo a los estragos que dejaron las inundaciones, por ejemplo en Mississippi, en donde ya el gobernador Reeves declaró estado de emergencia para hacerle frente a la crisis del agua potable en Jackson. El gobierno estatal con ayuda de FEMA están repartiendo agua potable y de riego para los residentes afectados por la falta de líquido vital después de que las inundaciones dañaran la planta de tratamiento de aguas residuales que ahora están tratando de reparar.